Muchas cosas, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. Revelador, por primera vez se confirma la relación de Shakira y Lewis Hamilton. La entrevista exclusiva de Shakira de la que todos hablan. A través de momentos en la vida en los que estás un poco más, más, en que te sientes más conectado. Shakira se encuentra en Colombia. La cantante ha asistido a la cirugía de su padre, pero la confirmación de su romance con Lewis Hamilton ha ocasionado el boom en todos los medios. Más, en que te sientes más conectado y otros tonjas. Ahora me siento súper hiperconectada a mi oficio. Así es, medios internacionales confirmaron el romance en la etapa inicial entre la cantante y el piloto. Y todo esto toma mayor fuerza por la reciente entrevista de Shakira, en la que enfatiza que está iniciando una etapa importantísima en su vida. Uno de los primeros medios en confirmar la noticia fue People en Español, quien aseguró que la cantante y el piloto están sosteniendo una relación sentimental desde hace pocos meses. Y Shakira está dispuesta a que progrese, pues siempre ha admirado a Lewis Hamilton. Aunque la relación está iniciando, ambos han decidido compartir mucho tiempo para afianzarla. Esto explica por qué han aparecido juntos en varios eventos. Además, nos muestra las razones de sus salidas nocturnas. El piloto ha acordado con Shakira pasar mucho más tiempo en Miami, solo para estar al lado de la cantante. En su última entrevista, Shakira da una muestra de que esto va en serio. Y también es cierto que no quiere apresurarse, pero algo está claro. Se siente muy atraída por el piloto. Además, confesó que este ha sido muy coqueto y detallista con ella. Y es que, como si lo anterior fuese poco, se preparan varios lanzamientos musicales de la cantante. Copa vacía, encariñada, entre otras canciones que harán parte de su nuevo trabajo discográfico. Pero la que se ha robado el show es la canción encariñada. Un tema en el que Shakira ilustra su nuevo romance y cómo Hamilton llegó a su vida tras su separación. Es una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. Ambos ya se conocían, pues Hamilton era amigo de Gerard Piqué. Pero no fue hasta la separación que el piloto se acercó con intenciones de conquistarla. Encariñada ya está lista y enmarca la nueva relación con Hamilton desde la perspectiva de la cantante. Recordemos que Shakira siempre ha resumido sus vivencias de amor y desamor en sus canciones, sino que lo diga el propio Piqué. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Te leemos. Para que me tortures, ya lo sé, yo no te ando muy bien.